Si es un hit, está en Ixa. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Ecuador, número trescientos seis, fraccionamiento Las Américas, código postal, veinte doscientos cuarenta, aguas calientes, aguas calientes, contraseña, XHAGC, XAFM, 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 noventa y siete punto tres. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes, ponte XAFM, noventa y siete punto tres. Alex Flores en Ponte al Tiro.